bienvenidos a perú 21 televisión hoy vamos a hablar de una empresa que no sólo ha tenido un impacto en su aspecto económico sino también en el aspecto social estamos hablando de la empresa nicaragüense de ron flor de caña y aquí está con nosotros la embajadora de la marca ella es karen álvarez ceijas bienvenida al programa hola qué tal cómo están estoy muy contenta de compartir con ustedes y el día de hoy vamos a conversar sobre varias cosas respecto a la marca mientras elabora unos cocteles exacto nosotros vamos a conversar acerca de la empresa flor de caña que es una deliciosa empresa de ron así que karen nos va a hablar todo al respecto ella ha traído acá ya los insumos y nos va a preparar dos exquisitos cocteles no es así cuáles son los cocteles que nos va a preparar voy a preparar dos cocteles que tienen dentro de su composición ingredientes sostenibles vamos a hablar un poco sobre el lado sostenible de la empresa no sé qué cómo te gustaría empezar el tema si mira nosotros queremos hablar que el ron flor de caña no sólo una simple bebida sino que además es sostenible pero quisiéramos que nos expliques a todos por qué es sostenible muy bien a flor de caña es un ron sostenible porque usa dentro de su línea de producción por ejemplo energía 100% renovable además nos preocupamos mucho por el tema social de hecho tenemos un hospital de la compañía y una escuela de la compañía que atiende a los trabajadores y sus familias ser una empresa sostenible significa justamente eso preocuparnos por el desarrollo íntegro de bueno de la materia prima que tenga un cuidado medioambiental en su desarrollo y también preocuparnos por mejorar el nivel de calidad de vida de la comunidad de los alrededores exacto porque también conocemos que hay una campaña que es adopta un árbol y cada año se siembra un árbol en nicaragua exactamente tenemos una campaña de adopta un árbol y una vez al año sembramos en un lugar baldío árboles lo cual beneficia también para el medio ambiente pero aparte de eso tenemos un programa de reciclaje de co2 por ejemplo el co2 que se produce a la hora de la fermentación del ron se captura y se vende en presas de gaseosas de cerveza y así evitamos que permanece en el medio ambiente perfecto y ahora vamos a preparar uno de los cócteles cuáles son en esos es sacha cacao y ya con si con el entero y empezando con el sacha cacao a ver vamos a poner que nos pongan los ingredientes que necesitamos para este delicioso cóctel y el sacha cacao necesita una onza de ron flor de caña media onza de zumo de naranja media onza de licor de café jarabe de cacao media onza de sacha inchi polvo de cacao clara de huevo y galleta exactamente y estoy agregando ahora este licor de café es también de la marca flor de caña de hecho está hecho a base de flor de 7 y es 100% natural y voy le agregué ya el ron en este caso estamos usando flor de caña 12 licor de cacao en para los que no recuerdan por favor siempre dinos corte cuando así perfecto 11 el licor de café perdón y acá tengo una mezcla de sacha inchi con chocolate un delicioso si el sacha inchi y bueno vendría a ser mi ingrediente sostenible ya que lo compré de una marca que tiene una certificación fair trade refer tres significa comercio justo y acá en el gobierno peruano si nosotros entramos a la página comercio justo punto p podemos encontrar todos los elementos que tienen esta certificación de comercio justo que quiere decir que la producción del sacha inchi que estoy usando ha significado un beneficio para la comunidad que ha ayudado a producir este este elemento igual es por eso que estoy usando el cacao en este caso voy a agregarle un poco de cacao en polvo de tingo maría que tiene una certificación de ser cacao orgánico entonces si le ha agregado también clara de huevo acá adentro entonces solamente me faltaría agregarle jarabe y si me puedes ayudar con el hielo por favor si perfecto yo estoy para ayudarte aquí un poco de hielo también y voy a proceder a agregar todo dentro de la coctelera y voy a batir en la preparación de todos los cócteles siempre el requisito es tener un buen brazo si ya no necesitas ir al gimnasio no no con esta manera un par de ejercicios voy a servirlo en esta tacita de cerámica que está que realmente la compré a unos artesanos este piureanos y eso también tiene que ver con la sostenibilidad apoyar al agricultor se podría decir local apoyar a los artesanos este locales eso también tiene que ver con sostenibilidad voy a servir y por supuesto los cócteles ya no se sirven con cañita como se solía hacer es cierto exactamente y voy a decorar con un poquito de polvo de cacao lo estoy acompañando con una galleta de maní de mantequilla de maní para el que no tiene quizás esa galleta le podría poner cualquier tipo de galleta o no va bueno si podríamos poner una galleta de vainilla yo en este caso ha escogido una marca orgánica de galletas de vainilla que tiene relleno de crema de maní y ahí tenemos el primer cóctel con ingredientes sostenibles perfecto nos parece delicioso vamos por el segundo cóctel por favor pero son los ingredientes que necesitamos para el cóctel con ya con a ver estamos esperando ahí está ya con una onza y media de ron una media onza de licor de finas hierbas dos cucharadas de jarabe de yacón media onza de limón dos onzas de jugo de agua y manto y romero son todos esos los ingredientes que necesitamos para este cóctel recuerden que está hecho con el ron flor de caña exactamente entonces voy a comenzar agregando flor de caña en este caso flor de caña 12 a mi mezcla les voy contando que flor de caña es un ron que 100% natural no tiene azúcar eso significa menos probabilidad de resacar el accidente 60 calorías por vaso lo cual es bastante beneficioso sobre todo para hoy en día que las personas se cuidan mucho de saber qué consumo de dónde viene lo que consumo cuántas calorías cuánto azúcar estoy consumiendo realmente ahora para aquellos que quieran tomar solo en el ron con un poco de hielo cuáles son esas características que nos ayudan a identificar al ron flor de caña bueno en este caso flor de caña 12 tiene dentro de sus características organolépticas plátano piña notas cítricas de hecho madera ligero cacao es por eso que la manera perfecta o el servicio perfecto de consumirlo sería hielo en un vaso con ron y una cáscara de naranja muy bien si lo queremos tomar sol estoy agregando yacón este es un yacón con certificación orgánica de una marca de certificación orgánica ya siguiendo con la temática de usar insumos sostenibles además también voy a agregar agua y manto y el agua y manto lo compré en una feria agrícola en magdalena me parece que es eso eso también es importante como les comenté anteriormente para que quieren y si comprarán también se pueden ir a una feria en magdalena exactamente apoyar al agricultor local cuánto estás echando de él estoy agregando 11 y media y voy a pasar a echar un poquito de limón solamente un cuartito ahora cuáles son las características que debe tener el limón sé que también hay características del tipo de limón que se usa para cócteles es y bueno en este caso estoy usando un limón criollo en el Perú tenemos bueno el limón criollo de pica que le llaman y el limón Tahiti que vendría a ser más grande que es menos y menos ácido en este caso estoy usando un limón criollo que es un poco más ácido si el que usamos para el ceviche básicamente es eso ya perfecto me ayudas con el hielo nuevamente por supuesto el asistente de hielo el asistente ahora hay otro tema también con el hielo se usa el hielo que está en la casa o es mucho mejor para que tenga un mejor sabor comprar bueno yo creo que para tener un buen hielo en primer lugar es un poco complicado porque necesitaríamos comenzar desde el agua y para tener un buen hielo necesitamos tener una agua de buena calidad y esto implica un sistema de filtrado de agua mucho más creo que elaborado profesional yo lo que recomiendo es si que quieren tipo lucirse en su casa usar buen hielo en su casa comprarlo pero no comprar el hielo del grifo que le llamamos hay empresas que se dedican a hacer muy buenos hielos y también varias que lo venden porque qué es lo que pasa con este hielo que es muy fácil de me enlaces un poquito este hielo que comúnmente lo encontramos en las en los grifos lo que tenemos con esto es que se derrite muy rápido y no nos permite disfrutar nuestra claro porque ya exactamente por tendría mucho más agua ajá no nos permite disfrutar nuestra bebida de una manera correcta y el hito que hacerlo en casa exactamente comprar hielo pueden hacerlo en casa en las cubetas grandes también hay unos moldes grandes que me van a permitir tener hielo lo voy a decorar con un poquito de romero y aquí vendría a estar el segundo vamos a acomodar la mesa un minutito para que se pueda ver el segundo licor y aquí están las bebidas sostenibles realizadas con el ron flor de caña nosotros estamos aquí con karen álvarez ceijas que nos ha preparado dos deliciosos cocteles sostenibles esta es la empresa nicaragüense flor de caña que ha tenido no sólo un impacto económico sino también un impacto social felicitamos también el esfuerzo que está haciendo la empresa por el desarrollo económico y social de su país si justamente hablando más localmente estamos organizando un concurso de coctelería sostenible para apto para bartenders estudiantes llevar a aficionados que se quiere que les gusta hacer coctelería en casa se tienen que inscribir en www.sustentablechallenge.com o buscarlo en internet cuáles son los requisitos del concurso simplemente tener mayor de 18 años 6 mayor de 18 años no necesitas ser bartender profesional no necesariamente te tiene que gustar mucho los concursos a tal vez hacer cócteles tendría tienes que elaborar un cóctel con flor de caña 12 y inscribirte vía web todo es vía web karen para los que todavía no nos animamos a tomar ron no dejamos el pisco u otras bebidas porque deberíamos beber ron me parece que el ron es un destilado bastante que tiene hay que coger el gusto y es muy probable que hayan tenido la gran mayoría de peruanos hayan tenido un primer acercamiento con el ron en la juventud que les haya dejado algún trauma de por medio que incluye muchas resacas en el pasado pero hoy en día la cosa ha cambiado tenemos rones en el mercado que llegan a costar más caro inclusive que una botella de whisky rones con mucho nivel rones que son muy productos muy confiables de muy buena calidad que se pueden disfrutar al beber yo creo que eso es lo más importante disfrutar apreciar a la hora que se bebe y no solamente beber solamente para embriagarse muchísimas gracias karen y estuvo con nosotros es la embajadora de la empresa de ron flor de caña gracias por conectarse a la señal de perú 21 televisión buenas tardes